Sergio Ramos está viviendo una verdadera pesadilla en su regreso al Sevilla. El central ha sido uno de los señalados en la eliminación de su equipo de la Copa del Rey en esta jornada. En el gol de la Leti a Ramos se le pasa el balón por en medio de las piernas y en los minutos finales tuvo el gol del empate pero no pudo dar dirección al balón que se fue hasta las gradas. El Sevilla atraviesa su peor temporada, la Copa del Rey se presentaba como el torneo para salvar el año pero este jueves han dicho adiós a la competición. La última esperanza para el Sevilla en esta copa era el penal pitado por Gil Manzano en el último minuto de partido. Ramos se preparaba para el cobro pero el juez fue llamado por el VAR, revisó la jugada en los monitores y corrigió. No dictaminó penal y dejaba a Ramos con tremenda bronca quien le reclamaba insistentemente para que cobre el penal. De esta manera el Atlético del Cholo Simeone se mete a las semifinales de la Copa del Rey. Este viernes será el sorteo de los cruces de las semifinales que ahora sí son a doble partido de ida y vuelta. Los clasificados son Real Sociedad, Mallorca, Athletic Club y Atlético de Madrid.